Hablemos de la realidad de nuestra policía. Lazo se comprometió a graduar a 30.000 policías nuevos. Escuchenlo. Vamos a fortalecer aún más a nuestra Policía Nacional. Con más efectivos, con más y mejor equipamiento, que fortalezca la Policía Nacional en al menos 30.000 efectivos. Lo que no dijo el presidente del Ecuador es cómo y bajo qué condiciones lo haría. Y para eso ustedes tienen a la defensa, que ha seguido tres meses el proceso de preparación de esa nueva policía y se ha encontrado con sorpresas espeluznantes. Fusiles de palo, carabinas viejas. Y eso es solo el comienzo. No tienen piscinas en algunos lugares, ni pistas atléticas, ni polígonos. En realidad han tenido que comprar hasta sus implementos de aseo para las escuelas e incluso sus bolígrafos. Es realmente deprimente. El plan de Lazo era graduar a los 30.000 policías hasta 2025. Y para lograrlo no solo redujo el tiempo de preparación, que era dos años, sino que se triplicó el número de escuelas. Hasta mayo de 2022, Ecuador contaba con 12 centros de formación policial. Pero en noviembre pasado, sorpresivamente, el país ya pasó a tener 43 escuelas. Y es así como se gradúan los conocidos como policías express, agentes que apenas reciben una formación de seis meses. Empezando por el sector en donde está ubicada. El centro histórico de la ciudad de Quito, usted sabe que es el centro histórico más grande de Latinoamérica. Y tener una escuela de formación de policías en el centro histórico para nosotros como Policía Nacional ha sido, creo que, un hito. Escucharon al mayor Ruiz. En resumen, han buscado absolutamente cualquier huequito que sirva para poder meter a los policías. Escuelitas viejas, centro de ancianato y hasta una localidad de la refinería del Pacífico sirvió para centro de entrenamiento. Y a pesar de que el gobierno dijo que iba a cumplir con absolutamente todo el apoyo para la formación de los policías, eso no se cumplió. Esta es la escuela de formación de Pujili en Cotopaxi. Hasta junio pasado vivieron aquí 168 jóvenes. Sus autoridades reconocieron que no tuvieron presupuesto estatal. Esta escuela no cuenta con presupuesto. Y de hecho, no solo la han hecho los aspirantes, sino también esa autogestión del municipio, esa autogestión de los padres de familia, esa autogestión de aquí de parte de los señores instructores, porque todos tenemos que poner una mano para su formación. La falta de recursos hizo que los aspirantes busquen formas para costear sus necesidades. Incluso las familias y el propio municipio de Pujilí adecuaron este centro. En la parte de allá tenemos el tema del reciclaje. Fomentamos el tema del reciclaje, el tema de situaciones que nos permiten llevar ecológicamente una vida adaptada como servidores policiales y fomentar también en la casa este tema del reciclaje. Esto nos funciona también como autogestión, que es lo que nos permite que los aspirantes al vender este tema del reciclaje puedan cubrir gastos que son mínimos, de que se les daña una válvula del baño, o el tema de una ducha, o temas ya de situaciones como promoción, de comprar unas cosas que necesiten para su uniforme o para el material didáctico. Esto sucedió pese a que la escuela de Pujilí es simbólica para el gobierno. Solo para que tengan una idea, en esta localidad en octubre pasado, el presidente Lazo inauguró todo el proceso de formación de la policía. Llegaron ministros de seguridad y de gobierno. Ese día se informó que el Estado destinaría 1.200 millones de dólares para el entrenamiento de futuros policías. Pero informes de la policía dicen que esto no ocurrió. Datos oficiales a los que accedió la defensa revelan que para los dos procesos de formación que estaban planificados este año, el gobierno de Guillermo Lazo destinó 26,9 millones de dólares. Para ese total, la inversión directa para las escuelas apenas fue de 2,7 millones de dólares. La gran mayoría restante, 24,2 millones, se utilizó para los sueldos del personal de instructores que estaban en los centros de entrenamiento. Puede darse entre canceles, uniformes, camas, colchón como ven aquí, edredones, todo. Alrededor de unos mil dólares por ahí, como inicio. Siete mil dólares más o menos, siete mil dólares, ocho mil por ahí. ¿Y cómo los has financiado? Gracias a la ayuda de un familiar que está en el extranjero y él es mi tía. Le ha ido muy bien por allá y gracias a ella y a mis padres he podido sustentar todos estos gastos. Para que tengan una idea, los estudiantes, algunos, han gastado hasta 10 mil dólares en los seis meses de formación. ¿Y cómo no? Se han debido comprar desde anaqueles hasta colchones para su estadía dentro del local. No estoy tan seguro, pero parece que ellos no terminan gastando 3 mil dólares en todos los gastos. Y si usted asume gastar 3 mil dólares para una profesión, es relativamente económico. Digo relativamente porque hay profesiones que implicarán mucho más. Tome en cuenta que mientras ellos no se gradúan, ellos no son policías. Son civiles de información. Y el gobierno y el Estado ni la policía tienen obligación con ellos. Si nosotros hiciéramos un gasto para ellos, sería un gasto irregular. Porque nosotros tenemos la obligación de gastar en nuestra estructura orgánica. Puedo mejorar las escuelas, puedo asignar más recursos para... Pero antes no era así. Antes no era así, porque antes el aspirante era parte de la estructura orgánica. Pero el gobierno tampoco dotó de las armas y municiones que sí son su obligación. De hecho, en escuelas como Pujilí, Pastaza, Quito, los alumnos se capacitaron con fusiles de palo y carabinas viejas. Esta es una carabina, la cual nosotros ahorita lo estamos simulando como una arma de juego para poder afuera en la vida profesional. Tener en cuenta que esta es una arma letal donde lo ocupemos mal. ¿Y pasan todo el día con eso? Sí, todo el día tenemos que estar 24 a 7 cuidando de esta arma porque es aparte de nosotros, de la Policía Nacional. Este tema, como lo mencioné al principio y cuando le indiqué el tema de un simle, de un fusil o de una carabina larga, es únicamente para instrucción. Aquí tienen instrucción formal. No es que con esa carabina se hacen prácticas de tiro o entrenamiento de armas y tiro, mucho menos que aprendan medidas de seguridad con este tema de carabina. Únicamente es para temas de instrucción. Preferible tener esos fusiles o esas carabinas en la calle que den resguardo a las personas civiles o a la seguridad ciudadana como tal, a tenerlos aquí como parte, únicamente como preparación de una instrucción formal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una arma didáctica como tal. ¿Qué le sirve para hacer los movimientos de instrucción? ¿Qué le sirve para hacer temas de protocolarios de formación policial? Incluso el Estado no pudo darles las municiones para las prácticas de tiro. Los estudiantes tuvieron que pagar los 70 cartuchos que utilizaron. El director de la escuela más grande del país lo confirma. Como conocen públicamente, el Estado está en este proceso de adquisición de materiales. Incluso ya se encuentran en nuestros comandos operativos las municiones para las prácticas de los policías profesionales. En esta ocasión, no podríamos enviar hasta que los procesos de contratación pública se den. No podríamos ser irresponsables y enviar a aspirantes que no hayan hecho prácticas de tiro. Entonces, en esta ocasión, los aspirantes adquirieron sus propios equipos. Solo para que tengan una idea del valor para las municiones, oscilaba entre 40 y 80 dólares. En la escuela de Manta entran unos 800 alumnos y allí también se debieron adecuar las instalaciones para los nuevos policías. En Quito, la situación no es distinta. Los estudiantes habitaron una casa de personas de la tercera edad para su entrenamiento. La diferencia entre una escuela equipada y otra adaptada es notoria. En la escuela Eugenio Espejo de Quito, la formación sí fue adecuada. Allí los estudiantes tuvieron polígonos de tiro virtuales, piscinas, pista atlética y hasta equipos de antimotín. Pese a la desigualdad de las instrucciones, el gobierno graduó a finales de junio pasado a más de 8.500 nuevos agentes. Hoy, los policías express ya están en la calle, muchos de ellos sin armas, sin chalecos y con una preparación bastante cuestionada dentro y fuera de la institución. Soy Blanca Moncada con reportería de nuestro corresponsal Fernando Medina. Y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.